Mira, de hecho fue un partido duro, clásico, peleado, emocionante, sabíamos que iba a ser así. Se coincide con todo lo que dice el profe, como fue partido, empezamos uno también, ellos tuvieron unos 5 minutos que nos atrataron, que nos ayudaron de una mala parada, después de su tiempo tuvimos unos 5 o 6 minutos malos, o no de los mejores, y ahí fue donde nos hacen el gol, pero bueno, luego el equipo siempre estuvo bien parado, siempre estuvo mejor, con más predisposición para jugar, así que bueno, siento que somos justos ganadores por cómo ha sido el partido, y el Camerín tranquilo, de hecho el anganche fue bonito, emocionante, pero tranquilo, o sea, falta bastante, era la tercera fecha, es muy lindo ganar los 2 clásicos en el año del centenario, pero sabemos que lo que más queremos es el título nacional, es nuestra ambición, es lo que realmente queremos, es el sentir de grupo, y lo tomamos con mucha humildad y mucha tranquilidad. ¿Qué es lo que escucha y cosas? No, bueno, Jairo vine por un momento en este campeonato, ha estado jugando bastante bien, espero que sea así, porque seguramente se le van a haber muchas puertas para otros lados, y bueno, Gaby entró jugué, entró con mucha dinámica, con mucha personalidad, es un juego que ha estado en equipo, como que se colocó lo que es importante, así que sabemos de su jerarquía, y bueno, gracias a Dios hoy nos aportó mucho, y fue pues importante para que podamos votar el partido. Bueno, bueno, de hecho, como lo dije el otro día, para mí es una bendición, bueno, seré el capitán de la U, más sea que sea en el centenario, creo que más todavía, empezó muy lindo, emotivo para mí, para mi familia, así que lo tomo de esa forma, ¿no? Ahora, más sea de que por ahí gane el duelo o no con barcos, creo que lo más importante es que el equipo ganó, eso también lo que me ha estado tranquilo, que el equipo fue joven, que el equipo fue justo ganador, y para mí es lo más importante, porque el partido son de duelos, entonces, por ahí a mí me tocó ganar ese duelo, pero creo que la mayoría gane todos sus duelos. Sí, claro, pero yo creo que la gente viene sumando, no desde ahora, sino ya desde hace rato, ¿no? O sea, llenamos todas las fechas, o sea, por lo menos llegamos 40.000 personas, por lo menos. Este partido llegamos, o sea, creo que hace 60.000, o sea, que no olvídate. Y lo que me gusta es que la gente está apoyando siempre, ¿no? Porque por ahí nos meten un gol, pero la gente alienta, o sea, grita más. Y yo, eso no lo veo en todos los equipos, no solamente en Perú, o sea, yo te amo en el mundo, y es más, me han hecho compañeros en la selección de otros lados, y me dicen lo mismo, ¿no? O sea, que a la UFA irá haciendo un gol, pero siempre, o sea, cuando no haces un gol, o sea, como que, gritan más, apoyan más, y hoy fue eso. El equipo nunca se fue para abajo, la gente nos dio ese impulso para estar bien, así que estamos contentos, y bueno, ahí quería también decirle, bueno, a la gente, al hincha, a todo, ¿no? Lo que, tranquilidad, tranquilidad que, vamos, en la tercera fecha, ha sido un gran triunfo, emocionante. Sencillamente hoy, que la gente disfrute, esta mañana también, pero bueno, ya pensamos en lo que viene el miércoles, que es un partido clave para nosotros, porque vamos a aguantar un rival que viene muy bien, y bueno, hay que estar al 100% para tratar de sacarlo por los puntos necesarios. Gracias.